La Cámara aprobó la idea de legislar del proyecto que extiende transitoriamente el permiso postnatal parental hasta el 30 de noviembre del presente año. Esto en la medida en que las y los trabajadores se encuentren haciendo uso del derecho y su término ocurra entre el 1 de octubre y el 29 de noviembre de 2022. El texto, que retornó a comisiones para continuar su trámite, señala que también podrán acceder al beneficio quienes hayan regresado a sus funciones tras la finalización del permiso postnatal y las personas beneficiarias del postnatal parental extendido que no hayan completado los 60 días continuos. La decisión de las y los trabajadores de ejercer este derecho o de reincorporarse sus funciones al término del postnatal parental deberá comunicarse por escrito mediante correo electrónico o carta certificada al empleador con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de término del permiso con copia a la inspección del trabajo respectiva. La omisión de esta comunicación por parte de la o el trabajador será entendida como la extensión del permiso. En caso de optarse por la mencionada extensión, se ejercerá en jornada completa y se extenderá desde el día siguiente al término del permiso postnatal parental.